Bueno, Francisco Javier García está complicado, está feo para la foto, porque tiene ya rival entre los aspirantes a la presidencia, a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Se tiró muy adelante Francisco Javier García, y aquí hemos analizado que muy probablemente eso haya sido una movida consensuada con su amigo, hermano y presidente del partido, Danilo Medina. Sin embargo, ya él tiene su rival de inmediato, que anunció que va a hacer recorridos, que va a hacer trabajos, movilizaciones como todo candidato presidencial. Así fue que habló. Estamos conversando acerca de Abel Martínez, que Abel Martínez estaba de vacaciones, mierda, pero vacaciones largas esas, e inmediatamente sale esta noticia, esta vaina, ya anuncia que se va a integrar. Pero no es que se va a integrar, no, no, no. Es que se va a integrar, hacer recorrido, caravaneo, vaina, caravaneo no, pero movilizaciones, reuniones. Soltar cuartos va. Pero venga acá, papá. Tienen que soltar mucho. Tienen cuartos, los peleadistas tienen cuartos. Y el comité político, la OTAN, tienen cuartos. Sí, tienen mucho. Tienen cuartos. Lo que pasa es que son duros, porque no quieren soltar de su cuarto, esa es la vaina. No, no quieren soltar. Entonces vamos a ver, así están las cosas, con estos aspirantes del PLD, ya los claros aspirantes a la candidatura presidencial. Vamos a ver qué surge. Si surge por ahí una, ¿cómo se llama esto? Surge una sorpresa, pero por lo pronto están estos dos. Ahora, Abel insiste, ¿no? Hay que reconocer que Abel es como... Abel, ¿por qué? Dime. Después de todo lo que le hicieron, y él está diciendo que... ¿Pero qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo sí que le hicieron? Y la humillación que lo... Y entonces la humillación de tener que decir, no, el presidente Danilo Medina tiene que quedarse ahí en el PLD, diablo. ¿Por qué humillación? Es una humillación. Es una humillación, porque él dijo, inclusive Abel dijo, y lo he dicho varias veces públicamente, que la persona que más trabajó por su contentura fue Danilo Medina. Que él sabe de otros que no tanto, pero que Danilo fue uno que más trabajó. O sea, que ya Abel y Danilo... ¿Tú te imaginas eso? ¿Basó? ¿El qué? No te entiendo. No, no. A ver. ¿Pero es que te imaginas el qué? Que los hipócritas que son estos tipos, man. No, no, mira. ¿Y esos son los que quieren ser presidentes? No, no, mira. Abel... Abel... Dios mío. Hizo varias... ¿Tú sabes que él cometió varios errores durante la candidatura presidencial? Y eso es ineludible. Ahora, también lo cierto es que se evidenció en el PLD que no hubo una integración real 100% en torno a la candidatura de Abel. Ustedes se recuerdan del famoso video que hizo viral de Danilo Medina llamando ratas que... Quizá el PLD definió... No, porque él se refirió a lo que se fueron. No, no, no. Ahí no habló de las ratas que estaban dentro del PLD. Él se refirió evidentemente a los que aún estaban dentro del PLD que según el presidente Medina estaban conspirando en contra de los intereses de ese partido. Y cuando tú ves ahora que un grupo del comité político salen diciendo nosotros apoyamos al presidente ¿Pueden que lo apoyen? Que se retire. Coño. ¿Y qué apoyó el coño ese? Bueno, apoyamos al presidente que suelta eso. Te llamamos a Danilo que renuncie a la presidencia. Está bien esa retórica porque apoyamos lo que él dijo. Su posición. Sí. Su palabra. La apoyamos. Y él fue el que dijo me voy. Sí, pero eso es diciéndole que no se vaya de ahí. Lo que pasa es que el hijo me voy pero él no dijo para dónde era que iba. Eso es lo que ustedes no entienden. Danilo dijo me voy a quedar. Y de respetuoso. Yo lo que te digo escucha, escucha. Él dijo que iba a renunciar a la presidencia. En el momento. Mandó a decir. Escucha, no. Él dijo. Él lo dijo. Mandó a decir. ¿Cómo que mandó a decir? Con Charlie. Lo mandó. Lo mandó a decir con el que jodí. Con el que jodí. Con el que jodí. Lo retiramos los dos. ¡Fua! ¿Y dónde lo que te vio? Charlie Mariotti. Listo. Oh, Dios mío. No. ¿Dónde lo que te vio? Mira, mira. Señores, disculpen. Disculpen. Miren. Miren, miren. Mario. Danilo Medina dijo, él dijo, él dijo que él iba a renunciar de la presidencia del partido y que lo conveniente para que no sea Céfalo era adelantar el Congreso. ¿Por qué? Porque los estatutos del PLD no contemplan un reemplazo ante una renuncia de un presidente del partido. No lo contemplan. Entonces, como es por votación igual que el secretario general ¿qué hizo Charlie? Charlie se sumó a eso. Dijo, bueno, lo que se estila es que si ya perdimos bajo nuestra dirección tenemos que renunciar. Quitamos el medio porque también salmó una situación con eso. Ahora bien, si tú apoyas al líder de ese partido tú lo puedes apoyar diciendo que se vaya. Entonces, supongo que tú vas apoyando diciendo, no, no, quédese. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo dos cosas. Primero, al parecer Charlie y Mario pensó que así como estaban diciendo a Daniel no, no se vaya, quédese, a él le van a decir lo mismo. Pero no fue así. No, lo que le dije, dijeron fue un grupete aspirando a su puesto. De una vez, velando, de una vez, y nadie aspiraba a Daniel. Lo avispone verde. Pero se le inscribió Francisco, Dominio Hebrito. Francisco Dominio Hebrito. Está aspirando a presidente del partido. Sí, pero ya eso fue después, ya. Después de mucho, pero se le inscribió. O sea, ¿qué es lo que yo veo? Mira, en serio. Y parece que eso ha causado su roncha a lo interno. La aspiración de... De Domingo, de Domingo Hebrito. ¿Ustedes creen que eso es de verdad, señores? No, 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 pero mira, yo es... A mí me han... No, espérate. A mí me han dicho par de vainas, sí. ¿Es verdad que están enfrentados? Enemigo de Daniel está. Enemigo no, pero ha causado su roncha. Es una rata, entonces. ¿Quién? ¿Quién? No, porque... No, él dijo que conspiraron en contra del PLD, no a lo que estén aspirando, porque aspiraron a aspirar a ocupar la Secretaría de la Presidencia. No está en contra del PLD. Aspirar no es conspirar. No, la conspiración, él habló de aquellos que trabajaron en contra de la candidatura, ergo, los intereses del PLD. A eso fue que le dijo rata. Usted puede estar de quinta con Luna adentro, pero coño, desde adentro, buscando para sacarle gente para el contrario. Está fuerte. Está fuerte. Entonces, yo lo que te digo a ti, ahí ahora mismo hay varias corrientes. Una corriente, una corriente que está apoyando a Daniel Medina y otra y otra que quiere reemplazarlo. Eso es así. Eso es lo que hay en el PLD ahora. Y está dividido en dos. Danilo, Francisco, Domínguez, Brito. Es el pleito que está ahora mismo dentro del PLD. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? La última pronunciación pública o abierta que había tenido Danilo era decir que no iba. ¿Tú recuerdas? ha trascendido. ¿Tú viste en los medios de comunicación que Danilo va? No, pero no se filtró. Se filtró con una carta donde él... Miembros del Comité Político. Exacto. Agradeciéndole y que él lo hacen pensar. Sí, no, que él asoció de ello. Lo que yo dije desde un principio... Por aclamación. Mira, lo que yo dije desde... Él no quería era por... Edwin, ¿qué yo dije cuando Mariotti anunció eso? Me están aspirando. Edwin, ¿qué yo dije cuando Mariotti anunció de que no iban? Al otro día que grabamos ese corte aquí, ¿qué yo dije? Sí, sí, tú dijiste que eso fue una estrategia de Danilo. ¿Y cómo iba a terminar? Que le iban a decir a Danilo, mire, usted no se debe al PLD, usted no se puede ir y por aclamación y Danilo iba a decir, es cierto, no me debo a mí, me debo a ustedes, me quedo. Eso fue lo que pasó. No, pero recuerda que yo expliqué también las razones por las cuales... No, usted dijo que no, usted dijo que ese se iba y usted dijo aquí que Danilo dijo hace cuatro años que era por cuatro años nada más. Que es lo mismo y que se iba y ahora se le volvió y ahora que pasó se reculó él y yo diciendo a ti, oye, no, pero escucha el argumento de lo que apoya a Danilo. Hacen lo mismo siempre. El gran problema que tiene el PLD es que el PLD ahora necesita un líder que unifique. ¿Qué significa eso? Buscar un líder ahí. No, pero espérate, que ese Danilo, ese es el argumento, escúchame el argumento de lo que apoyan que Danilo continúe. ¿A quién que no sea Danilo todos los aspirantes presidenciales van a permitir que Danilo lo dirija? Que lo dirija el nuevo presidente. Por ejemplo, supongamos que no sea Danilo, que es Juan Ariel. ¿Tú crees que Francisco Javier, Margarita, un ejemplo? Margarita, lo que quiere es la otra, ¿viste? Tú quitas a Juan Ariel y pongas a Francisco Domínguez Brito. ¿Tú crees que Abel Martínez, Margarita Sedeño, Navarro, le van a coger raya a Francisco Domínguez Brito como presidente del partido? Que se vayan. Pero ese es el punto. Que se vayan. Tú lo dirías porque no te interesa el peledista. Ahora, los peledistas que dicen no, espérense, peledistas, no, yo quiero un líder, un presidente del partido que sí me unifique, a los cuales sí le copien a nosotros, espérense, si es fulano, bueno, si es fulano, yo me quedo tranquilo. Pero tú hablas de Margarita, ¿qué líder es Margarita que escribe de que estoy en una vaina de emergencia, no podía ir al Congreso, estoy en una vaina de emergencia de salud, hasta diciendo que tiene un problema de salud la hija y es tan indolente, Leonel, porque el papá de su hija que no va a atender ese problema de salud. Entonces, ¿qué líderes del diablo son esos? ¿Qué líderes del diablo es ese que tiene tres meses de vacaciones porque ve que el otro pan, espérate, vamos a pelear. Un hombre que sacó un 10, un 10, óyeme, no fue un 24, no, no, un 10. ¿Incríbete tú que sacó un 10? No me venga a mí con tu vaina de Alfonso Rodríguez, si no apágale el micrófono porque no tiene más argumentos. Oh, entonces, entonces, señores, y sacó un 10. Entonces, señores, miren, los PLDistas, ustedes se jodieron porque si eso es lo, si esa es la maldita renovación del PLD, que se quede Danilo Medina de cara al 2028, miren, ustedes se jodieron. Ustedes no van a recuperar nada y lo que vaya ahí de candidato presidencial no va a servir. No va a servir. No es verdad que el PLD se va a renovar con Danilo de presidente del partido. Eso no es cierto. No es cierto. Pero mira la imposibilidad que dice Mario de que si ponen a Francisco Domingo ¿quién le va a obedecer a Francisco Domingo ahorita? O al otro, al otro. Pero mira lo que hizo Hipólito Mejía. ¿Quién es el presidente del partido de gobierno? ¿Quién es el presidente? Y ellos no tienen esos problemas. ¿Y quiénes son los que mandan? Porque ese presidente sabe el papel que juega allí. Es lo que yo digo. ¿Y quiénes son los que mandan en esa compañía de operaciones? Es que Danilo es tan... Danilo es tan... Danilo es tan... Es un cobarde. Exacto. Danilo está tan... Tiene tanto miedo que no puede hacer la jugada de ponga un... ¡Ya! Una cara nueva ahí. Ya, deja esa vaina así. ¿Por qué tiene miedo? ¿De qué? Él tiene miedo del talento de los otros o de que los otros le vayan a robar el liderazgo. Él tiene miedo de eso. ¿Por qué no tuvo miedo de Hipólito Mejía de decir tú, muchachito, ponte ahí, tú vas a ser presidente? No, y Hipólito ha sido más inteligente que tú esos tigres porque Hipólito dijo ya, yo dejaré de ser presidente pero siempre estaré en el poder. Coño, hasta en los momentos más feos del 2004 se quedó en el Estado haciendo negocios. Yo lo que sé es que en los 90 en el PLD decían lo mismo. No que cuando Juan Bo fue candidato en el 90 que le decían el flauble que después venían a un candidato en el 94. No, pero otra vez con Juan Bo. Juan Bo está viejo. Juan Bo, Juan Bo, Juan Bo. Cuando cambian el candidato. No, debió ser Juan Bo porque era Juan Bo. entonces, ahora veo sobre la distancia obviamente de personalidad sino acontecimiento. Yo noto un parecido con lo que está pasando con Danilo porque independientemente de todo lo que tú me digas, o sea, Danilo que tiene miedo de perder el liderazgo de todos los expresidentes es un único que tiene como tres candidatos abajo. ¿Cómo así? Después de él. O sea, Danilo fue candidato, ¿verdad? ya no candidato. Sí. ¿Gonzalo candidato? Sí. ¿A ver el candidato? Sí, porque no podía. Pero tiene dos por lo que tú quieras. Tiene dos. ¿Cuándo tiene Leonel después de Leonel? A Danilo. ¿Ese presidente? ¿Tiene a Danilo abajo? No. ¿Y lo apoyó? No, no. No, porque lo que pasa mil instantemente. No, porque Danilo no. Y dos veces. No, 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 no. Porque Danilo no es una construcción posterior a Leonel. Yo hablo de construcciones posteriores a candidatos. En el 99 o en el 2000, no. Danilo no es una construcción posterior de Leonel. Yo hablo posterior, por ejemplo, Hipólito fue presidente. ¿Verdad? Tiene a Luis. Sí, eso. Una construcción posterior a Hipólito. ¿Cuál es la construcción posterior a Leonel? Nadie. A Danilo, Daniel, tiene dos. Candidato abajo. Sí, abajo, así mismo. Sí, posterior, fueron candidatos. Dos construcciones malas. Pero primero, porque Danilo no podía. Claro. Y tenía que apoyar a alguien. Y además, además. Y Leonel, aunque podía haber Leonel apoyado a uno nuevo, como tú dices, Danilo no lo iba a dejar. Porque Danilo se le genera que iba. No entiendió que lo iba a dejar. Oh, ya. Pero se trascendió mi hermano, se trascendió y lo dijo Margarita. Su esposa dijo, no se planteó la posibilidad de que yo fuera la alternativa, la tercera vía. Y Leonel dijo que no. Por eso, como que él se queda con Danilo, está a hacer divorcio. El comité político le dijo que no a Leonel. No, tú estás cruzando todas las cosas. Él, no, estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando. 2012. No, no, en el 2012. Margarita, ¿qué día? Sí, pero no es eso. Pero en el 2014, pero en el 2014, pero en la tercera salida, cuando Danilo no quería que fuera a Leonel y Leonel no quería que fuera el candidato de Danilo. Se dieron una tercera vía, ni tú ni yo, una tercera vía que sea el consenso de nosotros, de dos fuerzas. ¿Quién? Margarita, que es tu esposa y mi vicepresidenta. Y quien dijo que no fue Leonel Fernández. Dijo Margarita. O tú no sabías. Sí, sí, Margarita lo ha dicho de eso. Pero eso es verdad. pero espérate. Leonelita te va a decir que no. Pero vamos. ¿Cómo que no? ¿Cómo Margarita por encima de Leonel? Esa más se la de tú. ¿Admítelo? No, yo lo sé. Por encima del líder. Yo estoy preguntándome si es la verdad. No estoy diciendo más nada. No, no, que te conozco. Estoy preguntándome sencillamente. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y recuerda canal 503 para el gran santo domingo de WING TVO Siembra TV de una de la tarde a dos y de ocho a nueve la retransmisión. También nos vemos en las principales cableras del Cibao Central. Cibao Central.